Puedo caminar sobre kilómetros de asfalto, sobre mis pasos ya gastados, sobre mis sueños olvidados Puedo aprender, olvidarme de tus labios, olvidar tus comentarios y jamás volverte a ver Y vivir un minuto de amor, un minuto de pasión, un minuto de dolor, un minuto de perdón por amor Y vivir un minuto de amor, un minuto de pasión, un minuto de dolor, un minuto de perdón por amor Puedo aprender Olvidarme de tus labios, olvidar tus comentarios y jamás volverte a ver Puedo caminar sobre kilómetros de asfalto, sobre mis pasos ya gastados, sobre mis sueños olvidados Y vivir un minuto de amor, un minuto de pasión, un minuto de dolor, un minuto de perdón por amor Y vivir un minuto de amor Un minuto de pasión, un minuto de dolor, un minuto de perdón por amor Puedo aprender, olvidarme de tus labios, olvidar tus comentarios y jamás volverte a ver Puedo caminar, puedo caminar sobre kilómetros de asfalto, sobre mis pasos ya gastados, sobre mis sueños olvidados Y vivir un minuto de amor, un minuto de pasión, un minuto de dolor, un minuto de perdón por amor Y vivir un minuto de amor Un minuto de pasión, un minuto de dolor, un minuto de perdón por amor Y eso se baila, brincando y jalando, con el sonido, sonido, sonido ¡Baila! 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 Gracias.